ok ok gente ya por fin hasta donde lo dejamos estamos por aquí ok aquí es donde lo dejamos nos dirigimos a esta puerta y hablamos con esa cosa y fuimos aquí y nunca nunca me metí a esa puerta yo nunca he hecho nada ok gente podemos ver a un bichito por acá por aquí no podemos hacer mucho, lo bajamos para ese lado ok pero allá vivía alguien ahí el mapa parecía un mapa pero faltaba piezas muchas para recoger piezas ok creo que es como un rompecabezas oh la pieza formaba una ruta nueva excelente pero ahora nos vamos a dirigir nuevamente para otra puerta misteriosa ok creo que estamos ahorita en un limbo o algo así oh no nos llevan a un lugar una escena inquietante como si se hubiera congelado en el tiempo ok recogemos la nueva pieza procedemos aquí en ver cargando el pequeño pedacito de y ese bichito ya está corriendo para acá vamos a tener que volver por el mismo lugar y ok ya llegamos ok ahora la coloco ok ok más partes del mapa se fueron revelando poco a poco ok lo hicimos bien lo hicimos bien creo ahora vamos a volver a ir aquí y era tan ciegadora que ember tuvo que dar la vuelta ok eso no nos ayudó mucho pero si ahora voy por este lado una sección de cuantos había sido arrancada que les dije ahora esperen creo que era para acá ahora en tontontamos si yo puse aquí oye entonces este lugar es nuevo es nuevo ese lugar pero como subo es nuevo pero no tengo forma de subir así que voy a seguir el camino y pues nos quedamos evacuados vagando aquí tal vez tenga que volver por acá no no quería pero el final lo tuve que hacer uy miren 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 es un lugar nuevo ahora que les dije que les dije miren miren ahora me llevo esta pieza y la colocamos en el mapa ok ahora solo falta solo es cuestión de pero tal vez tengamos que llenar todas bueno vamos a intentarlo con el anterior porque así llenamos esa ahora si creo que ya podemos seguir más derecho ok ok ya se liberó una parte del camino vamos muy bien estamos prácticamente en un bucle pero el final la niebla liberó un lugar secreto estaba oculto a propósito muy bien entonces a ver vamos a subir por aquí nos apuramos hablamos con este canalla hay cosas que no debería haber dicho ahora me he perdido y es demasiado tarde ok está lamentada continuamos con nuestra cosa ok 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 aquí no sirve de mucho creo que tengo que hacer ok voy a bajar por aquí ahí estamos creo que lo tenía que dejar como estaba abajo por las escaleras consigo esta chuchería y este pequeño amiguito lo dejamos aquí ahora si nos abre un camino oculto vamos por ahí creo que el título será me atrapé en un bucle uy cuevas musicales una cueva musical ya lo tendremos que oír no sé ok aquí hay un cadáver el esqueleto se ha parecido se ha quedado se ha quedado se ha quedado en su mano se ha quedado se ha quedado oh ok ok entonces él también era parte del clan o algo así ok continuamos por aquí ahí hay una cochinadita pero ¿cómo la hago? bueno tendré que agarrar esa cosa el cuerno ok algo pasa el estatus habló igual que compañero si llegaste hasta aquí significa que te gusta mi video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita dicho lo anterior te dejo con el humskare de bombón una vez movió los corazones del alma el instrumento que tenía en sus manos era capaz de mover el mundo a tu alrededor ok gente se está derrumbando todo creo que vamos a tener que moverlo con el instrumento el cuerno comenzó a brillar oh gente ¿cómo la hago para el bolsillo? ah ¿quién es? ¿quién es? ¿cómo es para el bolsillo? ah ok 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 tengo que agarrar esto hola realmente estoy mamadísima vamos a llevar esto para acá para conseguir esta cajita abrimos esta caja una caja de chernos bien bien escuché a ellos venir el golpe de una caja de flotero de perros la jamita un aleteo de pájaro una figura corriendo entre el agua otra como yo sospechoso pero no nos interesa mucho así que esta la mamá vemos ok 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 entonces nos tenemos que pasar para acá eso lo movemos aquí dejamos esto eso lo movemos y volvemos ok gente nice 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 estamos muy bien uy hay algo eh miren gente me muevo aquí recordemos encontramos esto otra cosa del diario otro hamstro al final un cazador de peces descansando junto a un estanque trabajamos juntos sed seda y adquiera y dedos dolidos mi barco flota una vez más aunque casi deseo quedarme ok esas frases confusas del de las campañas ok ahora si nos movemos y tenemos que volver al inicio aquí al mapa había un último lugar que alcanzar en el mapa como como ok gente esto es muy confusante ok esto creo que tiene que ir aquí ah no no puede ir aquí tiene que ir aquí tiene que ir acá creo que tenemos no no creo que tienen que estar todos oh no 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 ok ya 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 lo tenemos lo tenemos esta es la combinación esta es la combinación ok 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 ella quería descifrar esto la sanjima quería descifrar ¿qué? tanto para esto entonces será por acá oh creo que es por aquí por el otro lugar por el otro lugar a ver a ver a ver a ver hay allí hay allí hay allí oye 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 están jodiendo donde me lleven al de que chucha ya le tengo que girar eso y ya después oh mira mínimo ya me deja entrar y después este debe ser un lugar nuevo 100% miren el pantano del cerdo al salir de la niebla ok 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 vamos a investigar aquí no hay nada no puedo usar nada con esto tampoco aquí ok puedo usar esta esta cosa entonces no 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 pero esto ya lo tengo que dejar para otro episodio muy bien gente podrá Heji podrá Heji volver a pasarse el nivel sin quedarse atrapado en un bucle podrá Enver por fin terminar el juego junto a Heji pues eso lo descubriremos en un nuevo episodio del Heji en el canal de Heji sin nada más que decir yo me despido yo me despido y eso es todo como me salgo de aquí gente ok creo que no era de salir creo que teníamos que bueno gente bueno gente yo me despido podrá Heji poder placerse del Ascan Fire podrá Enver conseguir todas las almas en reina pues lo descubriremos en un nuevo episodio de Heji bueno gente una disculpa por ese ese despedido que no se